¿Qué es la gestión de conocimientos como una estrategia potente para mejorar la eficacia de las intervenciones en el desarrollo? Creemos que no existe una receta y no existe la fórmula de la gestión de conocimientos y estamos aquí justamente para recoger algunos avances, algunos aprendizajes y poder conjuntamente avivar algunas pautas que nos pueden ayudar a nuestros equipos y también a otros de afuera en el trabajo que desarrollamos en el marco de la gestión de conocimientos. Esa es un poquito la temática, el objetivo central es entonces promover un espacio de intercambio de construcción colectiva, lo que llamamos casi siempre una pinga de conocimiento que aporte orientaciones para que la gestión de conocimientos sea un medio para apuntar a la sostenibilidad, al impacto, a la escala de las intervenciones de desarrollo, en las cuales de alguna manera todos los que estamos inmersos. Ese es un poco el sentido, el por qué estamos aquí y a qué queremos llegar. ¿Qué es el resultado desesperado? Uno es justamente abordar una contextualización y aclaración de algunas terminologías básicas en relación a que hay una. Entonces ahí vamos a tener una dinámica de trabajo en la cual ustedes incluso el día de hoy pueden plantear algunos elementos sobre los cuales se requiere mayor aclaración para partir un poco de algunos elementos básicos, para empezar a consumir y a reflexionar. El segundo resultado esperado es justamente capitalizar aprendizajes. Capitalizar, gracias. Capitalizar aprendizajes de los enfoques, conceptos, metodologías utilizados para la gestión de conocimiento en el marco de la gestión de prodigio. ¿Sí? Para eso hemos contemplado algunos elementos, digamos que esto vamos a capitalizar, es más aportizar que se pasea justamente 15, alrededor de 15 experiencias y también en una feria de métodos y herramientas esperamos que haya al menos 10 propuestas sobre la base de justamente algunos subtemas o ejes, ¿no? De reflexión. En el diseño e implementación de estrategias de gestión de conocimientos, luego es en la generación y capitalización de conocimiento y también en lo que es la difusión, comunicación, uso y aplicación de este conocimiento general, ¿no? Entonces la idea es que estos sean como ejes sobre lo cual vamos a generar lecciones aprendidas y también de orientaciones al final, ¿no? Entonces la capitalización de esto en lo que es enfoques, conceptos y metodologías que nos permitan un poco una reflexión en esos puntos de avance. Y como tercer resultado es al final definir algunos temas o mecanismos claves para avanzar a nivel regional sobre algunos elementos que contemplemos que van a ser necesarios en su trabajo. Y también va a presentar elementos que han sido procesados de las fichas de inscripción que varios de ustedes hicieron, que todos más bien, la mayoría hicieron como parte justamente de procesos de inscripción, etcétera, ¿no? Entonces ahí se revelan incluso algunos elementos que son como la práctica y visibilizan lo que está pasando en el tema. Luego vamos a hacer una cosecha de ideas sobre cuatro preguntas que hemos planteado que nos van a permitir recoger cuáles son elementos y conceptos de partida sobre los cuales contestamos. Entonces vamos a tener que construir y aclarar algunos elementos o proponizar algunos elementos si se requieran, ¿no? Esto es prácticamente el programa del día de hoy. ¿De acuerdo? Sería empezar a las ocho y media y ir a bancar con un panel, ¿no? Con un panel en el cual vamos a tener los insumos de dos personas del grupo temático que nos van a presentar elementos sobre lo que es conocimiento para el desarrollo. Algunos elementos, la vinculación y también la importancia del conocimiento para promover procesos de desarrollo, ¿no? Y luego otros insumos que tienen que ver más con lo que es la gestión de conocimiento como tal en el ciclo de gestión de proyectos, ¿no? Entonces esto con insumos para justamente ir planteando algunos elementos que seguramente también van a salir a los temas, ¿no? Entonces esa sería la idea en este panel. Luego vamos a tener incluso una conclusión y reflexión con un trabajo más de reflexión en sus grupos, ¿no? Luego vienen tres mesas de diálogo. Las mesas de diálogo lo que pretenden es analizar en detalle cinco experiencias que han sido divididas también con el tratamiento de los elementos, ¿no? Entonces son mesas de diálogo que van a trabajar en paralelo. Cada persona va a ser miembro de una mesa de trabajo y va a tener la oportunidad de conocer cinco experiencias en total, ¿no? Entonces va a haber aquí una dinámica de reflexión interna en estas mesas de diálogo paralelas, de modo que al final de esto contemplemos una devolución, ¿no? Un reporte, un reporte para devolver a la plenaria, para que todos conozcamos la reflexión y elementos que fueron saliendo en cada una de las mesas. Y así un poco salíamos el hecho de no conocer las 15 experiencias, ¿no? Luego hay una feria que pretende justamente presentar cuáles son métodos y herramientas innovadoras y útiles que cada uno de nosotros o cada uno de ustedes ha desarrollado y que piensa que podría al resto servir, ¿no? O tener algo que ustedes consideran que es un método innovador y que al resto les podría dar notas sobre algunos elementos, ¿no? Entonces tenemos una feria. Todos aquí tenemos la intencionalidad de que todos y cada uno de ustedes hagan propuestas para lo cual hemos abierto, atrás de Wendy, hay un panel en el cual ustedes pueden inscribirse antes de salir el día de hoy, haciendo la propuesta de qué método específico o qué herramientas propondrían para presentar precisamente ellos, ¿no? Luego terminamos el día domingo con la feria y el día martes tenemos un trabajo de procesamiento ya de abstracción, digamos, de lecciones aprendidas y de orientación en base a todos estos elementos que hemos recogido el día de hoy mismo, ¿no? Tanto lo que es conceptos, insumos temáticos, la cosecha de aprendizajes, orientaciones que van a resultar de conocer en detalle experiencias concretas y con la complementación que se va a tener también con el conocimiento de varias herramientas y métodos para trabajar el tema de acción de conocimiento, ¿no? Entonces aquí hay un trabajo de grupos que también se lo va a realizar, esto nos va a tomar buena parte de la mañana y luego entre trabajos de grupo plenar y conclusiones temáticas nos va a tomar más o menos la primera parte del día del día martes. Luego tenemos un espacio donde puede ser ahora identificar estos mecanismos útiles para avanzar en retos identificados, quizás ahí también se identifican algunos elementos o acciones de trabajo colaborativo a nivel regional de modo de avanzar en estos retos, ¿no? Y al final tenemos una evaluación inicial. El día martes esperamos concluir el taller a las 4 de la tarde, ¿no? Porque hay unas personas que están tomando sus amigas de regreso este día, entonces la idea sería salir de aquí unas 4 y media quizás, ¿no? Que el bus esté saliendo para que ustedes puedan ver la pregunta. Entonces ese es el planteamiento de contenidos. En cuanto a la metodología como tal, ¿sí? La idea es justamente que este, como está planteado aquí el objetivo general, es un espacio de intercambio y construcción colectiva, ¿no? Entonces la construcción colectiva involucra que efectivamente nosotros manejemos una dinámica participativa con diferentes herramientas, digamos, para hacer facilitación para justamente promover esta reflexión y construcción colectiva, ¿no? Entonces, para lo que es los retos y desafíos vamos a contar con una presentación que nos va a hacer parte a la cual ustedes pueden aportar también elementos complementarios, ¿no? Luego viene para la parte de construcción de conceptos de partida, vamos a hacer una cosecha de ideas de modo que esos sean insumos para un trabajo luego en subgrupos para procesar esa información y devolver a la bancaria en cuáles son elementos que se salen. En la parte de insumos temáticos vamos a manejar un patente en la cual vamos a tener los dos insumos iniciales y luego vamos a hacer grupos de cuchichero, ¿sí? En la venta de grupos de 5 personas en la cual ideal es que ustedes planteen algunas preguntas y también algunos comentarios sobre los cuales quieren resaltar elementos que han sido presentados en los dos insumos. Aquí en esta parte vamos a tener las mesas de diálogo, básicamente lo que pretenden es también enfatizar o conocer en detalle cuáles son estas experiencias y también lecciones aprendidas y incluso algunos elementos que se requieren profundizar con mayor claridad. Luego, en las tres tecnologías y herramientas vamos a tener la feria. Aquí tenemos también sus grupos de trabajo que van a seleccionar y a sacar orientaciones. Y en esta parte la idea sería consumir algunos elementos o acciones sobre los cuales quisiéramos colaborar a futuro. Entonces, eso es básicamente la propuesta de agenda del taller. En la ficha, esta descripción que también les solicitamos, nosotros hemos procesado también muchas de las expectativas que ustedes plantearon, que también nos ha servido de base para la definición del programa y contenidos que van a ser parte del trabajo de sus propias y medio. Bien, entonces, la idea de justamente responder a muchas de las expectativas que ustedes planteaban, hay una que planteaba, de hecho, por ejemplo, hay varias, es que ya es el procesamiento y la educación, ¿no? Que planteaban profundizar la creación del conocimiento a nivel conceptual, ¿sí? Entonces, ustedes ven que aquí básicamente pretendemos aportar estos elementos y respondemos con eso a la parte de profundización de elementos anticonceptuales. También conocer déficit y desafíos que toman tema, vamos a ponerlos aquí también y la idea también de complementarnos si ustedes consideran que no están los retos principales que ustedes plantean, ¿no? Luego, quizás eso de conocer desafíos más importantes en tomar tema, también lo vamos a hacer como parte de lo que es, por cierto, de profundidad, ¿no? Entonces, se va a complementar. Otro desafío con expectativas que planteaban viene conocer experiencias concretas, aplicables y sus lecciones aprendidas y buenas prácticas, ¿no? Esto está contemplado justamente por analizar alrededor de 15 experiencias. También plantearon el conocer metodologías, herramientas y tecnologías útiles. La idea sería complementar lo que es metodologías de herramientas y también en las experiencias, ¿no? Aportar metodologías participativas para la gestión de conocimientos, ¿sí? Es también parte de los contenidos de las mesas, tanto el conocer cómo aportar. Y hay un conjunto de expectativas que han sido planteadas en relación al cómo, ¿no? Al cómo efectivamente trabajar o promover en la práctica la gestión de conocimientos en el marco de asociación de proyectos. Entonces, si bien efectivamente este es un taller para construcción colectiva, pretendemos que estos elementos del cómo resulten justamente del análisis de base a la práctica y también al procesamiento que se va a realizar aquí. Entonces, hay varios elementos que tienen que ver con enriquecer conocimiento y capacidades para orientar y aplicar a la gestión de conocimiento. Conocer elementos para elaborar estrategias de gestión de conocimiento. Conocer también estrategias de gestión de conocimiento en fase de salida de proyectos. Sí, hay varios proyectos que están aquí y justamente son parte del paquete de proyectos COSUDE a nivel regional que ahora está cerrando actividades aquí en el país, ¿no? Especialmente en Perú. También el promover este taller en esta época ha sido parte también de la intencionalidad de recuperar los aprendizajes valiosos que han generado todos estos proyectos que aquí en Perú están cerrando actividades de este año. Otro es aprender sobre lo que es la gestión de conocimiento y su evaluación y transversalizar ese ojo en programas y proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, son varios elementos que tienen que ver justamente con el cómo. Eso es el planteamiento que, el procesamiento que hemos hecho de las fichas de inscripción que han sido realizadas. Gracias. 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 Gracias.